Ok, como no sabrosito, como no he visto que dice la cuca, súbele Con el cometo de los teclados dice Algo viejito pero sabrosito dice Súbele La cuca es una bobia, una güera muy sensual Ella baila en la cumbia en forma espectacular La cuca es una güera, una güera muy sensual Ella baila en la cumbia en forma espectacular Con estilo, a cometa de los teclados dice La chica de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente La chica de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Acelerosito Es la coca, alguien tengo un comal Es la coca, a todos nos ven a gozar Es la coca, le gusta bailar Mambo, rico, so Solo sigo La coca es una güera, una güera muy sensual Ella baila la gombia en forma espectacular La coca es una güera, una güera muy sensual Ella baila la gombia en forma espectacular Es la coca, una güera muy sensual Es la coca, alguien tengo un comal Es la coca, a todos nos ven a bailar Es la coca, le gusta mover el cuerpo Sabrosito Súmeniaditos ¡Súmen! Un saludo ahí para toda la flota De la Coyería La Esperanza De Macupana, Tabasco Ahí también un saludo para mi compadre Arturo y Zufuria Latina Y eso cometa Como tú lo sabes hacer Es la coca, una güera muy sensual Es la coca, caliente como un comal Es la coca, a todos nos ven a bailar Es la coca, le gusta mover el mambo Le gusta la cerveza Y es muy caliente Es la coca, una güera muy sensual Es la coca, alguien tengo un comal Es la coca, a todos nos ven a bailar Es la coca, a todos nos ven a bailar Es la coca, a todos nos ven a bailar Es la coca, una güera muy sensual Es la coca, una güera muy sensual Alguien tengo un comal Es la coca, a todos nos ven a bailar Es la coca, es la coca Es la coca, es la coca Es la coca, es la coca sabrosito Oigo los orositos y te dice Se va Y échale primo ¡Chau!